Voy a explicar ahora una cosa muy importante, sencillamente porque es un error en el que es muy fácil caer y durante todos los años que he estado dando clase, todos los alumnos caen en este error y se preguntan qué es lo que está pasando y se vuelven locos y es muy sencillo. Bueno, los modificadores actúan, bueno, la mayoría de los modificadores actúan sobre el objeto, si estoy en modo objeto, pero también pueden actuar sobre los subobjetos, si estoy en el modo subobjeto. Vamos a verlo. Esta caja la voy a poner a un lado, vamos a trabajar con esta y vamos a convertirla a editable poly para poder hacer una selección de subobjetos. Voy a seleccionar polígonos de esta caja, por ejemplo estos, y le vamos a aplicar un modificador Bend. Veis lo que ocurre, ¿no? Al aplicar el modificador Bend, está afectando solamente a los subobjetos seleccionados. Este modificador afecta solamente a lo que tengo seleccionado como subobjeto. Si salgo del modo subobjeto, este modificador ahora afecta a todo el objeto. Afecta a todo el objeto. ¿Qué es lo que pasa si estoy en el modo subobjeto, pero no tengo nada seleccionado? Y aquí viene el problema que tenéis, espero que vosotros no lo tengáis, pero el problema que tienen la mayoría de los alumnos que olvidan salir del modo subobjeto cuando ellos realmente quieren aplicar un modificador a un objeto completo. Si aplicáis un modificador a un objeto, pero estáis en el modo subobjeto y no tenéis ningún subobjeto seleccionado, ese modificador no va a hacer nada. Cuando estás en modo subobjeto, muchos modificadores solamente actúan sobre lo seleccionado. En este caso tendríamos que seleccionar algún subobjeto. Voy a hacer clic en Show and Result. Tendría que estar seleccionado algún subobjeto para que veamos el efecto que tiene el modificador. Si no hay ningún subobjeto seleccionado, aplicaréis el modificador y empezaréis a tocar parámetros y diréis, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Este modificador no funciona? No es que no funcione, es que no sabe sobre qué tiene que actuar. Estamos en modo subobjeto, no hay nada seleccionado, pues le estamos diciendo que no tiene que hacer nada. Porque no le estamos dando la selección de subobjetos que necesita para poder trabajar. Esto es muy sencillo de ver cuando estáis en Editable Poly. Si os fijáis aquí, en el stack de modificadores a la derecha, aparece el icono del modo subobjeto en el que estáis. Aristas, Border, Polígonos y Element. Si no estáis en el modo subobjeto, aquí no aparece nada. Y cuando apliquéis el modificador, funcionará sobre todo el objeto. Funcionará correctamente y lo hará sobre el objeto completo. Pero cuando estáis en el modo subobjeto, pues tenéis que recordar que o bien queréis que el modificador solamente actúe sobre una selección de objetos, o bien tenéis que salir del modo subobjeto, si lo que queréis es que actúe sobre todo el objeto. También es cierto que este error viene dado, o es más fácil que se dé, porque hay modificadores que pasan del modo subobjeto. Hay modificadores como por ejemplo TurboSmooth. Voy a entrar en el modo subobjeto. El modificador TurboSmooth actúa sobre todo el objeto, o sea, actúa sobre el objeto sin importar sin importar que estemos en modo subobjeto o no. Podéis estar en modo subobjeto sin nada seleccionado, aplicáis TurboSmooth y funciona. Pero hay muchos otros modificadores, la mayoría, que no funcionan así. Solamente funcionan cuando tenemos una selección hecha en el modo subobjeto, o cuando estamos en modo objeto. Y esto quería recalcarlo porque es un error que se produce todos los años y es verdad que os resulta poco intuitivo. No es que os resulte poco intuitivo, es que es muy poco intuitivo. Entonces es muy fácil volverse loco y decir qué está pasando, qué está pasando, cuando la respuesta es en modo subobjeto.